Tocando... sí, listo, ya estoy para grabar. En el día de hoy... Pará, es que me siento muy incómodo porque... Una que estoy solo, otra de que hay 504 mil personas alrededor... Puta vida. En el día de hoy me dieron la propuesta de preguntarle acá a los salteños en la plaza... En la plaza... ¿Cuál es su ídolo de salta favorito? Su ídolo ya sea de la tele, de la música, de lo que sea. Así que ahora voy a ir a buscar gente y preguntarle cuál es su ídolo de salta y por qué es su ídolo. Así que bueno, vamos. Mi primer problema es dónde dejo el bolsito. Sí, el bolsito de la cámara, después se me cayó el pelotudo. Tenía que ir a buscar a alguien que me lo tenga o me haga el aguante. ¿Qué es golpe, señora? ¿Tiene mucha molestia que se me puede tener el bolsito? Si tengo grabar unas cosas, problema resuelto, creo. Ahí hay una chica, así que voy a preguntarle. Vamos. Ahora que enfoque... Ahí... La pregunta es cuál es tu ídolo salteño. Alta zorra, ¿ví? Alta zorra, ¿ví? Mi ídolo, mi ídolo salteño... Creo que no tengo. ¿No tenés ídolo? ¿Y una persona que te guste de salta? O sea, ya sea de la música, de la tele... No es un escritor, que no me acuerdo bien el nombre. Ajá. Pero sé que le dicen Chucky. Chucky. Ajá. Ay, pero grabando... Sí. No, grabando. Si querés me enfoco a mí. Bueno. Ahí está, mejor. Bueno, la pregunta es si tenés algún ídolo salteño. No. ¿Ninguno? No. Ni de música, ni de... Ni de nada. Ni de nada. Ni de nada. Bueno, esa era la pregunta. ¿Les puedo hacer una pregunta para el diario La Gaceta? ¿No? ¿Cuál es tu ídolo de salta? Gaby Morales. Gaby Morales. ¿Por qué es tu ídolo Gaby Morales? Porque es hermoso y que anda muy lindo. Bueno, ahí está. Ahora sí. ¿Qué ídolo de salta? No quieren que la grabe. Mi ídolo de salta es bailarín. Ajá. ¿Les puedo hacer una pregunta para el diario La Gaceta de Salta? ¿Cuál es su ídolo de salta? Nuestro ídolo. En especial el Chacain. El Chacain. El ícono musical más reconocido de salta. Bueno, parece que salió el sol y también salió la gente que le gusta responder. Disculpen, chicas. Eh, les gusta... Me trabé. ¿Lo puedo empezar a grabar? No todavía. ¿No todavía? Si sale cara, este habla. Si vos tenés que aconseguir. La salida igual. Ahí te habla. Bien cerquita porque este es medio... ¿Quién es tu ídolo de salta? Fami, David Leiva, que es un Bauer Bar. Se crió a la calle de salta en Catania. ¿Vos lo conocés, Víctor? Yo, David Leiva. Disculpen, chicas. ¿Les puedo hacer una pregunta para el diario La Gaceta? ¿Pero de qué? ¿Sobre su ídolo de salta? Si tienen alguno. ¿De música o de...? No, no es de salta en chaqueño. Es de Chaca, pero... Me cuenta como el chaqueño, aunque sea, a la mitad, ¿no? ¡Vamos, manáo! ¿Sobre cuál es su ídolo? ¿De salta? Sí, ¿sobre lo dijo? ¿Quién es? ¿Él? No, no, no. Yo te diría que por lado de la música, yo soy músico. ¿Perdón? Sería Rubén Izaguirre, el cuchero. Me encanta cómo es su voz y todo eso. Es un canto, es una situación en la música. Bueno, el chaqueño también te podría decir, ya, me gusta cómo canta, todo eso. Si te hubiera que elegir uno de los dos, tenemos a Rubén Izaguirre. ¿Les puedo hacer una pregunta para el diario La Gaceta? ¿Sí? ¿Sí? Buenísimo. Bueno. No. ¿No puede ser en cosas? Así empiezo a grabar. No puede ser de audio, nada más. Si querés, grabo otra cosa ahí mientras hablo, ¿puede ser? Dale. Me gustan mucho los cantantes floreclóricos que hay acá en Salta. Bueno, por decirte, el chaqueño, el cuatro canto, eso hay un montón de los cantantes. Bueno, para, basta, 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 basta. Ahí está, ahora sí. Creo, creo que ya por decisión el ídolo es el chaqueño. Creo que tendría que ir a buscarlo, así que quizás, quizás el próximo video sea con el chaqueño. Joaco, conociendo al chaqueño, próximo video. Suena bien, hay que ver si se puede, ¿no? Esto fue una mañana en la plaza donde muchas personas dijeron que no. ¿Puedo hacer una pregunta para el diario La Gaceta? No. Nada, ni la voz, nada. Bueno, está bien, demasiadas personas dijeron que no. No, no, no. ¿No? ¿Qué más hay de aquí? Este fue el video, compártanlo si les gustó. Me llamo Joaco y esto fue el video de La Gaceta. Así que nada, nos vemos y hasta la próxima. Que no sé cuándo será, pero ojalá sea con el chaqueño. Bueno, nos vemos y chao. Gracias por ver este video. Chao.